No es coincidencia encontrarte en todo, dentro de mi cuerpo calmando mi sed, viajando de un polo hasta el otro polo, despiertas mi sueño besando mi piel. El multifacético artista colombiano David Botero nos acompaña entrendiendo con su nuevo sencillo Lo que soy desde que nací con una alianza bien interesante del sello discográfico internacional PCM Digital. David nos cuenta su travesía para escribir este nuevo tema musical. Hola, ¿qué tal? Soy David Botero, cantante colombiano y estoy en la ciudad de Miami. Bueno, quiero contarles un poco sobre el proceso de escribir Lo que soy desde que nací. Es una canción diferente porque es una canción de amor, pero no es una canción de amor para una persona, sino para algo más grande que todas las personas, para el agua. Fue un proceso bastante bonito, está coescrita con el escritor argentino Eduardo Paz y digamos que ese fue el reto más grande que nos pusimos en la mente cuando deseamos comenzar con este tema y era tratar de buscar una forma, una analogía que permitiese hablar del agua sin caer en los clichés de todas las canciones que hablan de esos temas. Entonces, esa fue como la parte más retante, pero creo que logramos hacer algo distinto y pasa mucho que la gente realmente no se da cuenta que es una canción escrita para el agua y siempre se imaginan que es una canción de amor. Una propuesta diferente, así lo asegura el artista, quien explora diferentes elementos de la naturaleza para crear este nuevo sencillo. Lo más retante fue, pues obviamente, sacar adelante el proyecto porque caímos en plena pandemia, la grabación y el proceso musical, digamos que yo podía hacerlo desde mi casa sin ningún problema, pero a la hora de hacer el video musical se convirtió en algo un poquito retante porque, no, estábamos en pleno pico rojo de todo, con los toques de queda, cuarentenas, yo tenía que conseguir modelo, el equipo de rodaje, en fin. Entonces, eso fue como lo más complejo, pero gracias a Dios, por ahí se han dicho que los amigos valen más que la plata y efectivamente mis amigos me apoyaron muchísimo en este proceso del video, tanto desde María Elena Benítez y su familia que me prestaron la casa, como a Fabián, el productor de Happy Monkey Films que me ayudó con el tema del video y a Carmen de la modelo. Realmente me siento muy agradecido con todos ellos por haberme permitido como sacar este proyecto adelante y haberlo podido presentar en tiempos tan difíciles. David, además de ser cantante, es compositor, productor, intérprete de guitarra, piano y batería. Un joven nacido en el eje cafetero que quiere llegar a conquistar el corazón de más personas. Así que por favor, no se pierdan este trabajo maravilloso, los invito a que vayan ya mismo al canal de YouTube, busquen el video, ahí como David Botero Oficial pueden encontrar mi canal y ver todos los videos y en todas mis redes estoy como arroba davotero. Ahí busquen Spotify, busquen su tienda favorita, suscríbanse a todas las tiendas, a todos los canales y síganme y estamos muy conectados. Chao, un saludo para toda la audiencia. Es el retorno del pop, de las buenas letras y del amor. Estas fueron las palabras del cantante y compositor David Botero. Chau, un saludo para toda la audiencia.